¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Nos espero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Nos espero año y felicidad! ¡I want to wish you a Merry Christmas! ¡I want to wish you a Merry Christmas! ¡From the bottom of my heart! ¡I want to wish you a Merry Christmas! ¡I want to wish you a Merry Christmas! I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I'm going to wish you a merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. I want to wish you a merry Christmas. I want to wish you a merry Christmas. I want to wish you a merry Christmas from the bottom of my heart. I want to wish you a merry Christmas. I want to wish you a merry Christmas. I want to wish you a merry Christmas from the bottom of my heart. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!